Este domingo el equipo generaleño se enfrentó como visitante en Liberia, donde a pesar de luchar por salir del descenso, fue derrotado con un marcador de 2 por 1. Cuando parecía que el equipo de Pérez Celedón lograría regresar a casa con el triunfo tras un gol de Clayton Januario, al minuto 37, los liberianos lograron remontar el juego con una anotación de Javier Camareno al minuto 89, logrando así el empate. Sin embargo, la situación del municipal empeoró cuando al minuto 94 se presentó un nuevo gol por parte del equipo de Liberia. Esta situación coloca al municipal Pérez Celedón en la última posición de la tabla, a 5 puntos de diferencia con Belén. Liberia, por su parte, logra avanzar a la décima posición tras su victoria.